Hoy vamos a ver cómo realizar ligeros retoques para mejorar todas esas imágenes que tenemos guardadas en algún cajón o puestas en algún marco, pero que hayan perdido un poco el aspecto definido que tenía en el pasado, ha perdido un poco el color, tiene alguna manchita, algún rasguño, etc. Vamos a ver varias técnicas, por ejemplo, para lo que estaba comentando, principalmente recuperar un poco los colores que se ven apagados o han cogido unos tonos que no encajan mucho con lo que es la imagen original, esos rasguños, difuminarlos o eliminarlos de alguna manera. También, cómo no, recuperar un poco el contraste y la definición, también ajustarla un pelín. Obviamente, las imágenes que son muy borrosas es complicado recuperar la definición, porque obviamente hay filtros que sí se ajustan bastante, pero como la imagen ha perdido información de la definición, no la he capturado desde el origen, obviamente es bastante complicado. Bueno, vamos a empezar primero con esta imagen, por ejemplo, de ejemplo que tiene ya un poco de tiempo. En primer lugar, vamos a ver las opciones que tenemos para lo que os comentaba de eliminar un poco esos rasguños o esas motitas de polvo que se pueden acoplar a la hora de escanearlo o a la hora de escanear la imagen o a la hora de cuando la fotografiamos. Si os fijáis aquí, tenemos alguna motita. Esto podría pertenecer a la ropa. Bueno, aquí está claro que pertenece. Luego tengo por ahí también otra imagen que tiene un rasguño un poco más evidente, que también lo veremos. Bueno, para empezar vamos a ver esta de aquí, que son muy sencillitos. Tenemos varias posibilidades para esto. Aquí tenemos herramienta de pincel corrector puntual, herramienta pincel corrector, herramienta parche. Todas estas herramientas nos sirven para, como os estaba comentando, eliminar esas imperfecciones que tenemos. Por ejemplo, si os fijáis, si pinto, desaparece. Ajusta. Obviamente hay que ver los resultados porque en zonas que tienen mucha textura no será aconsejable porque pierde información. Si os fijáis aquí, lo he hecho en el ojo y mirad el resultado. Viene bien cuando no tiene un detalle muy definido. Por ejemplo, lo que se estaba comentando, esta línea curva del ojo. Aquí en el fondo donde lo hemos hecho, obviamente va muy bien porque si no juntamos las dos franjas de color, se ajusta bastante, incluso ahora que las hemos juntado, ha funcionado bien. Pero como os comentaba, en zonas que tienen un detalle que es muy concreto, pues puede hacer aquí, si os fijáis, hemos perdido el diente. Pero bueno, la cuestión es ir probando. Y como vemos, en algunos casos nos servirá con esta herramienta. En nuestro caso podremos utilizar otras. También tenemos la herramienta pincel corrector. Primero tenemos que definir de dónde vamos a utilizar la anterior que hemos usado, la que es la herramienta pincel corrector puntual. Sirve, recoge de alrededor la información para completar ese trozo. La segunda herramienta pincel corrector, que es la que tenemos ahora, lo que vamos a decirles de dónde queremos coger ese trozo que va a incorporar para reparar la imagen. A través de la tecla AL pulsada, si vemos que cambia a un circulito el marcador del ratón, pulsamos en el trozo que queremos para adquirir. Y como veis, cuando lo arrastramos aparece. Si pintamos, lo que hace es utilizar ese trozo. Obviamente he cogido uno de los trozos que no encajaba mucho en la imagen. Vamos a hacer un pelín más grande el pincel. Vamos a bajar un pelín la dureza. Luego ya vosotros podéis jugar con los ajustes que más os convenga. Pulsamos. Ahora sí, en el trozo que nos interesa y como veis, al pintar ya por defecto, él se encarga de reparar ese trozo con el esquema que hemos adquirido. Aquí arriba podríamos, por ejemplo, hacer lo mismo. Vamos a adquirir este trozo. Si veis, lo ha solucionado también. Veis que funciona bastante bien. Al igual que antes, por ejemplo, si lo usamos en elementos, ya os he comentado, muy concretos, pues como veis pierde un poco el detalle. Luego también tenemos la herramienta parche que nos sirve también para ajustar, como os estaba comentando, para difuminar las imperfecciones, perdón, pero ahora de otra manera. Vamos a recuperar la imagen tal como la teníamos. Lo que vamos a hacer con la herramienta parche es seleccionar el trozo que queremos reparar y luego dejando pulsado con el ratón, con el botón del ratón y arrastrándolo a una zona que tenga, que esté en buenas condiciones. Si soltamos podemos comprobar que he utilizado esa zona que hemos elegido para reparar la anterior. Aquí también podríamos hacerlo de la misma manera. Perdón, seleccionamos realmente lo que queremos arreglar. Arrastramos el trozo de la imagen que queremos poner y si os fijáis aquí también ha hecho su función. Igualmente, como hemos visto anteriormente, si lo utilizamos como los otros tenemos el mismo resultado. Para estos casos lo que se suele usar es la herramienta tampón de clonar que nos permite ajustar un poco más lo que queremos reparar. De tal manera que, igual que antes, dejando la tecla Alt pulsada, sin soltarla, pulsamos con el ratón y como vemos, cuando nos ponemos encima, este es el trozo que hemos adquirido al pulsar con el ratón y soltar Alt. Es el trozo que vamos a utilizar para reparar los trozos. Si veis, cuando pintamos encima lo que hace es pintar con el contenido que hemos capturado de aquí y ponerlo en este tramo, igual que aquí, capturamos este trozo y pintamos. Podríamos coger cualquier otro trozo de la imagen, por ejemplo, para que veáis mejor el efecto pulso la tecla Alt en el pelo y si pinto aquí, lo que me hace es, si os habéis fijado, duplica este trozo ahí. Si lo utilizamos con trozos de la misma textura, pues lo que hacemos es reparar el fallo texturizando encima como debería de haber estado. Y luego ya por último, esta herramienta además nos sirve para otras muchas cosas que ya veremos más adelante. Y ya por último, por lo menos en lo que se refiere a las herramientas para difuminar este tipo de imperfecciones, tenemos un filtro que es bastante útil. Lo aconsejable es usarlo con zonas delimitadas porque también puede hacer, como ejecuta un difuminado para eliminar estas imperfecciones, puede comerse detalle de la imagen. El filtro es, vamos a seleccionar las dos a la vez, en este caso dejando pulsada la tecla mayúscula, la tecla Shift, arrastramos con el ratón y ya podemos soltar la tecla del ratón y la tecla Shift y nos queda seleccionar las dos partes. Para seleccionar menos, dejaríamos, o sea, para recortar trozos de la selección, dejaríamos pulsada la tecla Alt, igual arrastraríamos el ratón y podríamos recortar, luego ya soltaríamos la tecla. Y el filtro es filtro, ruido, polvo y rascaduras. Si os fijáis, ya nada más ponerlo, ya ha hecho algún ajuste. Luego podemos jugar con el radio y con el umbral para seleccionar más la gama que queramos. Aceptamos, soltamos la selección para que se vea mejor aquí, quizás se note un pelín más, aquí ha hecho una buena labor. Aquí, aunque sea parte de la ropa, os quiero mostrar realmente cómo funciona. Seleccionamos el área y ejecutamos de nuevo filtro, ruido, polvo y rascaduras. Si veis, si activamos previsualizar, veis el efecto que hace. Como os comentaba antes, a través del radio y el umbral podemos ajustar el efecto. Esto, si bajamos mucho el umbral, coge mucha información de la imagen y como veis difumina bastante. Tenemos que irlo ajustando para quitar justo lo que queramos sin destrozar mucho el detalle. Y como veis también quitaría ese tipo de imperfecciones, sobre todo también algunas grandes que hay. Igualmente que los otros podría deteriorar parte de la imagen, pero ya os he comentado que eso es mejor hacerlo con el tapón de clonar, porque podemos recoger detalles muy concretos y al clonarlos en otros sitios justos nos quedaría bastante más efectivo. Y ya por último, vamos a hacer una imagen ajustes brillo y contraste para ajustar el contraste de la imagen, que no nos quede tan difuminado. Al subir el contraste hacemos que las partes oscuras y claras tengan más diferencia y la imagen no quede tan como en niebla. Podemos ajustar el contraste. Podemos ajustar el brillo, bajarlo y subirlo si la imagen estaba muy oscura o muy clara. Lo dejamos más o menos así. Y ya por último, con imagen, tono saturación, podemos probar varias de las herramientas que tenemos de color para ajustar. Podríamos ajustar los colores que tiene la imagen. Vamos a ejecutar mejor las herramientas que trae por defecto Photoshop, que no requieren muchos ajustes por parte del usuario. Imagen, color automático y vemos cómo se come ese ligero halo que tenía rojizo debido a la película y también al desgaste por el tiempo. Y nos deja colores más realistas, más consecuentes. Y con esto hemos visto los ajustes más básicos para poder obtener las reparaciones que necesitemos.